¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a mi resumen de WWE Backlash 2023. Hoy voy a estar todo el día afuera, así que básicamente no he dormido nada para poder traeros el resumen y que los panitas del canal no se queden sin este vídeo de Backlash 2023. Agradecería un montón que si os gusta lo apoyéis con una suscripción, que activéis la campana de notificaciones, le deis un fuerte like y dejéis también un comentario con vuestra opinión del evento, que por supuesto y como siempre, los voy a leer todos. Y ahora sí chicos, vamos allá con el resumen de todo lo ocurrido en Backlash. Yo soy Robert, let's go. El combate que abría el evento era por el título femenino de Raw, lucha entre Bianca Belair e Illo Sky. Desde el primer combate el público estaba, vamos, estaba subido en una fiesta. Combate muy importante para la carrera de Bianca Belair, ya que si retenía el campeonato se convertía en la campeona moderna más longeva de la historia. Por otra parte, Illo Sky sorprendía a todos apareciendo en solitario, no estaban ahí el resto de damas control para acompañarla. Pero realmente chicos, creo que la japonesa no las echó de menos en prácticamente ningún momento. Bajo mi punto de vista, este combate ha cambiado la carrera de Illo Sky. Y es que demostró que es una luchadora gigante. Y no me refiero por su nivel in ring, que eso ya lo sabíamos todo de sobra. Sino que demostró que puede aspirar a cosas mayores, de hecho, debe aspirar a cosas mayores que una simple división en parejas. El público de Puerto Rico convirtió en face a la japonesa, vamos, la adoraban. Cosa que de Bianca Belair, pues la verdad, no puedo decir tanto. Damage control finalmente asomaba la cabeza en este combate para ayudar a Illo Sky en un par de ocasiones. Pero la verdad es que la cosa terminó fatal. Y es que por culpa de Bailey, Illo acababa recibiendo ese KO di letal de Bianca Belair y la cuenta de tres. Combate de verdad bárbaro. Personalmente de mis luchas favoritas femeninas del último año, pero vamos, 100%. Y tengo alto hype por el futuro cercano de Illo Sky en el roster principal de WWE. De una buena dosis de wrestling pasábamos a todo lo contrario. Y es que Seth Rollins se enfrentaba a mi padre, al gigante homos. Un Seth Rollins que demostró ser un tío ambicioso. Y es que se propuso sacarle la mejor lucha en toda la carrera de homos. Y me gustaría preguntaros a todos vosotros, ¿creéis que Seth Rollins cumplió con su palabra? Dejádmelo en comentarios, tengo muchas ganas de saber vuestra opinión. Sinceramente chicos, teniendo en cuenta lo que era el combate y es que de dos luchadores, uno era homos, yo acabé bastante satisfecho. No esperaba ni mucho menos un combate 5 estrellas y dentro de lo que era estuvo bastante, bastante decente. La cosa estaba clara, ¿no? Un homos hiperdominante con Seth Rollins que no sabía qué hacer para tumbar al gigante. Aguantó un par de Curve Stones. Parecía que se podía venir un desastre chicos, yo me estaba oliendo la victoria de homos. Pero Seth Rollins fue muy inteligente y es que se subió a la cuerda superior para hacer un Curve Stone que yo no recuerdo haber visto antes. Corregidme si me equivoco. Pero bueno chicos, ese Curve Stone sí que fue definitivo. Seth Rollins se llevaba la victoria por cuenta de 3 y apunta directamente a ese torneo por el Campeonato Mundial peso pesado. Seguimos ahora con la triple amenaza por el Campeonato de los Estados Unidos. Segundo combate titular de la noche y que venía bastante perjudicado por el draft. Básicamente porque el título de SmackDown se movió a la marca azul junto a Austin Theory y Bobby Lashley. Y Bronson Reed que era uno de los que llegaba con más fuerza y más favorito para ganar este combate. Ese quedó en Monday Night Raw así que sus opciones se reducían a 0,1. El combate eso sí se me hizo muy corto, yo creo que demasiado. Tengo que revisar concretamente su duración. Pero fue sin lugar a dudas una de las luchas más cortas de toda la noche. Oye, una triple amenaza siempre es divertida, siempre es muy entretenida y me hubiese encantado que durase más. Las participar en esa Elimination Chamber y también llegar a la final de la Andre the Giant Memorial Battle Royale. Esta triple amenaza por el campeonato estadounidense era el combate más importante desde que Bronson Reed está en el roster principal. Y la verdad que el tío lo hizo muy bien, demostró que es un grandísimo luchador que tiene mucha agilidad independientemente de su peso que debe rondar los 200 kilos. De hecho, se estampó contra la lona en un pedazo de salto de la tercera cuerda que me pareció espectacular. Y bueno, Austin Theory hacía la del 2K robándole la victoria a Bobby Lashley tras aplicarla a Spear. Y por lo tanto sigue siendo el campeón de los Estados Unidos. Hay gente que se queja de que es un cobarde que gana con trampas. Pero me pregunto yo, ¿qué hacían cuando Ed se llevaba este tipo de victorias? Al fin y al cabo es lo que hace un Gil cobarde, ¿no? Que es exactamente la personalidad que tiene Austin Theory. Ahora teníamos otro de los combates esencia de este evento en Puerto Rico. Estoy hablando del Real Replay contra Celina Vega por el campeonato femenino de SmackDown. Todos sabemos que Celina Vega tenía las mismas opciones que vosotros y que yo de ganar el título. Pero eso era otra cosa aparte, de verdad. No importaba en absoluto. Backlash era una maldita fiesta por y para Puerto Rico y toda su gente. Y Celina Vega era una de las protagonistas de este evento. Su entrada ya fue espectacular, súper emotiva, con la bandera de Puerto Rico. Con la gente adorando a Celina Vega que estoy seguro que no se verá en otra situación como esta. Y yo creo que todo luchador, todo atleta, todo profesional, toda persona en la vida merece una noche como la que tuvo Celina Vega en el día de ayer. Una noche donde daba igual las opciones de ganar. El título daba completamente igual. Solo había que ver la emoción en el rostro de Celina Vega. No quiero ni imaginarme lo que estaría sintiendo. Tenía que ser espectacular. El combate tuvo algunos momentos buenos para Celina. Parecía que nos hacían dudar un poquito de una posible victoria. Pero era obvio que era imposible. Aplicó el 6-1-9 para hacer honor a Rey Misterio. También hizo honor al bueno de Eddie Guerrero. Pero el destino estaba más que escrito, amigos. Y es que Real Replay ya se cansó de jugar. Aplicó el riptile, la todopoderosa cuenta de 3 y retenía el campeonato femenino. Como todos esperábamos. Ahora se venía no un combate, sino el combate de la noche. Estoy hablando del Bad Bunny contra Jamie Empress en un San Juan Street Fight Match. En estos momentos sigo sin creerme que el cabronazo de triple nalgas no lo pusiese de main event. La lucha más divertida y caliente, emocionante y todo que he visto en los últimos meses. Todo arrancaba ya con una brutal entrada de Bad Bunny. Madre mía, qué pop de la gente. Fue súper, súper emotivo. Y puedo entender a la gente más clásica, más purista. Que no disfrutan de una lucha donde uno de los participantes no es ni siquiera luchador. Lo entiendo y lo respeto. Pero este tío se ha ganado el respeto de todo el mundo. Y eso es innegable. Me da igual su fama, su nombre, todo. Me da igual todo. Lo único que sé es que es una persona que podría comprar una isla, tener los huevos en remojo en la piscina 24 horas. Y en lugar de eso está aquí. Y no por dinero, no por fama, no necesita nada de eso. Sino porque tiene más pasión por WWE y la lucha libre que muchos luchadores que están bajo contrato. Y eso hay que decirlo. Llega un momento en que la lucha ya se desmadró por completo. Solo faltaba que entrase yo. Primero de todo, el Judgment Day. Luego el jodido Carlito. Sí, el motherfucking Carlito estaba ahí en Puerto Rico. Claro que sí. Y no terminaba aquí la cosa. Porque obviamente entró la Latino World Order al completo. Y faltaba uno más. Entró Sabio Vega, quien ya habíamos visto minutos atrás en el backstage. Fue una lucha al fin y al cabo de puro fanservice, amigos. Fanservice con todas y cada una de sus letras. Y la verdad que lo gocé como un enano. El resultado, pues estaremos más o menos de acuerdo. Pero fue el que fue. Y es que Bad Bunny derrotaba a Damien Price tras llenarlo a sillazos y aplicar el definitivo Canadian Destroyer. La Latino World Order junto a Carlito y Sabio Vega aparecían, alzaban a Bad Bunny. Y nos enseñaron lo que para mí debió ser el cierre de este evento. Pero no lo era, chicos. Porque teníamos ahora un combate 3 contra 3 entre The Bloodline, los campeones en parejas y Matt Riddle. Para mí fue sin lugar a dudas el combate más insoportable. Y cuidado que no he dicho que sea malo, he dicho insoportable. Porque básicamente estábamos en el peak, en la parte emotiva más alta de todo el evento. Y nos ponen ahora una lucha 3 contra 3 que pudo estar perfectamente en Raw o SmackDown. Y eso era imposible, vamos, de emocionarse. El público estaba ya roncando y yo os aseguro que más a las 4 y media de la mañana. De este combate solo quería saber una cosa. Cómo seguía la historia interna de The Bloodline. Kevin Owens y Matt Riddle estaban ahí porque les invitó un amigo. Sami Zayn sí que tuvo más protagonismo. De hecho, la primera mitad del combate se la pasó recibiendo golpes de los Samoanos. El resto de su equipo ni participó. Y hablando de los Samoanos, chicos, tuvimos lo que queríamos ver. A un solo Sikoa harto de los usos que tuvo sus más y sus menos con Jay. Primero hay un peak en los relevos que, bueno, la cosa se puso caliente y luego ya se desmadró. Porque solo Sikoa amenazó con el Samoan Spike a Jay Uso, pero bueno, finalmente no lo golpeó. A quien sí golpeó fue al bro mayor, a Matt Riddle, al porreta máximo que se llevó ese Samoan Spike y la cuenta de 3 para caer derrotado. Pero desde luego que la relación entre Solo y los Uso está más caliente que el palo de un churrero. Habíamos llegado al main event. Bien, la pesadilla americana Cody Rhodes quería continuar con su historia enfrentándose a la bestia encarnada Brock Lesnar. WWE no se atrevió a poner el Bad Bunny contra Jamie Emprice en el main event y tuvimos este combate. Un combate que empezaba con ventaja para Cody Rhodes, quien atacaba a Brock Lesnar brutalmente antes de que sonase la campana. Pero la bestia es genéticamente superior a cualquiera y rápidamente ya le estaba aplicando German Suplex a Cody Rhodes. De hecho, yo perdí la cuenta en el noveno, en el décimo, por ahí, al final no sé cuántos fueron. El combate fue lento, denso, con un ritmo de verdad muy bajo, con poca acción. Era imposible recuperar esa adrenalina, esa emoción de minutos atrás. Hubo un momento clave y por el que Brock Lesnar se ganó una tremenda ovación posterior al show. Y es que se golpeó contra uno de los esquineros al cual le había quitado la protección y automáticamente se convirtió en una maldita bañera de sangre. Aún así, el pana seguía peleando, aplicó el F5, aunque Cody Rhodes se salió, por suerte. Y luego aplicaría el Kimura, lo que fue su sentencia, ya que Cody Rhodes lo convertía de una manera un poco pocha, pero bueno, lo convertía en la cuenta de tres que le acabó dando la victoria. El final de Backlash, desde luego que no hizo honor a lo emocionante que fue el evento, pero con esto cerrábamos el show. Y la verdad que estoy súper contento, me lo pasé como un niño. Ya lo vengo diciendo días atrás, en este evento no hay que tener en cuenta historias, sorpresas, regresos, cambios titulares, no. Es un evento por y para el disfrute, fue una maldita fiesta. Y para ser Backlash, a mí no es que cumpliese, es que superó las expectativas. De hecho, hasta los dos últimos combates, mi nota hubiese sido excelente. Porque repito, estamos valorando un Backlash, no un Royal Rumble ni un WrestleMania, no. Un evento Backlash, seguramente el menos interesante de todo el año. Estuvo súper divertido a nivel de luchas, cumplió bastante. Tuvimos ahí las sorpresitas de Sabio Vega y sobre todo de Carlito, que fue la más inesperada. Y yo de verdad que estoy muy contento con Backlash en Puerto Rico, le pongo un 8 sobre 10. Y espero de corazón que WWE haga más eventos ahí, porque tuvimos el mejor público de los últimos años. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Si es así, de verdad que agradezco un montón que os suscribáis, que activéis la campana para no perderos ninguno de mis nuevos vídeos. Y que le deis un fuerte like a este. En tres semanitas tenemos otro pay-per-view, 27 de mayo, Night of Champions. La noche que conoceremos al próximo campeón mundial de peso pesado. Así que a partir de mañana, en Monday Night Raw, ya nos ponemos las pilas con ello. Antes de irme, le voy a mandar un saludo a algunos de los miembros del canal. En el día de hoy, saludamos a Ugáis Villaverde, a Tubay Random, a Álvaro, a Rubilar y a Sebas. Muchas gracias a todos por el apoyo. Recordad que si queréis un saludete, os podéis unir a la membresía del canal. Y automáticamente participaréis en este sorteazo que veis en pantalla. Si os ha gustado este vídeo y queréis seguir viendo más contenido de mi canal, no os vayáis. Porque aquí os dejo una recomendación súper interesante y que os va a encantar. Y también tenéis el botón de la suscripción para que no os marchéis sin suscribiros. Y así YouTube os notificará de todo mi nuevo contenido. Y sin más, paritas, que tengáis un muy buen día. Os mando un saludete y adiós.